El gobierno departamental avaló el plan de saneamiento fiscal y financiero que la S. Hospital San José presentó con el fin de alcanzar el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Hernán Vaquero destacó la disposición del alcalde de Becerril de ayudar a la S. Hoy el alcalde es el alcalde que en el departamento de los cuatro municipios que se encuentran en riesgo fiscal y financiero ha hecho el esfuerzo más grande en el tema económico, 2.200 millones de pesos que ha permitido apalancar ese programa de saneamiento fiscal y financiero y que ya lo tiene hoy como el primer hospital con el programa en el Ministerio para viabilizarlo muchos años más, esperemos. Y al mismo tiempo la ambulancia que es ya un compromiso que tenemos desde el principio de vigencia y que por algunas condiciones cambian equipos para traer equipos de alta gama, en otras condiciones pues adecuadas, creemos que ya hoy entra el Ministerio para poder en diciembre con la ayuda de Dios tenerlo acá en el municipio prestando los servicios. Por su parte el mandatario local explicó el proceso que permitirá sacar de la crisis al centro asistencial, el cual además recibirá una ambulancia. Los temas muy importantes para nuestra salud, encaminada hacia el hospital San José de Becerril, ese es nuestro compromiso, sacarlo adelante. Uno es el tema de la ambulancia, que hablé con el ministro, que hablé con el director de gestión de riesgo que es el doctor Luis Fernando Correa en el Ministerio de Salud y apalanqué para que saliera adelante este proyecto. Viene incluido en este plan de ambulancia, de transporte de atención básica en salud, el municipio de Becerril. En diciembre más o menos tenemos la ambulancia. Pero algo muy importante es el trabajo inmenso que hemos hecho con la situación financiera que tiene nuestro hospital de San José de Becerril. Y sin dudar de dudar un solo momento nos comprometimos con más de 2.200 millones de pesos para el saneamiento fiscal. Por su parte, la gerente Luz Elena Lemus Herrera recibió con agrado y gran expectativa las acciones de los gobernantes seccionales. Bueno, estoy muy feliz por las dos noticias positivas que ha dado el secretario de Salud en esta mañana para nosotros, todo el municipio de Becerril. Primero, el plan de saneamiento fiscal y financiero. Fue una ardua tarea para obtener el concepto favorable de la Secretaría de Salud y ayer fue enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esperamos en Dios que tengamos la pronta viabilidad de este plan para que así el municipio pueda desembolsar el recurso que ha anunciado el secretario de Salud hoy. Un aporte supremamente importante de 2.200 millones de pesos que va a hacer el municipio. Con 2.200 millones de pesos y la entrega de una nueva ambulancia, el Hospital San José se levantará de la crisis que lo ha agobiado en la última década.